y para los gustos los colores y ella pinta con honores y tiene un máster en engaño pero yo mejor me callo y callo y callo pero yo mejor me callo hoy es martes de invitado en el roteo de noticias y me acompaña juan mario de las playas conocido como juancho de las playas juancho bienvenido mi vida un abrazo muy cordial a todas las personas que nos están viendo y aquí estrenando un hijo musical un nuevo álbum musical de los de juancho que se llama para los gustos los colores con 14 canciones y que ya se encuentra en todas las plataformas digitales juancho como es eso de la pareja musical a mí siempre me ha intrigado que uno dice es pareja musical de fulanito una de las cosas que hacen diferente nuestra música a todas las músicas del mundo es eso las figuras durante muchos años han sido el cantante de la coordenador diomedes díaz juancho royce el binomio de oro rafael israel simene los hermanos zuleta poncho y emiliano silvestre dangón juancho de las playas y en este momento son que una triega en este momento somos somos un trío somos tres somos tres somos tres juancho de las playas los de juancho con carlos mario parra y con jorge clavijo cuál cree usted juancho que es el aporte diomedes díaz al vallenato yo tengo por ahí he leído muchas veces que puso la idea al cantante solista que hizo aportes también en el ritmo usted que estuvo desde adentro diomedes para mí diomedes es el artista más comercialmente hablando más grande que la música vallenato incluso yo voy un poco más allá pero es una opinión personal para mí es el artista más grande que ha dado colombia y el que separa un poco la idea de que el cantante y la coordenadora en el mismo eso es como reciente me entiendes a todavía sigue como reinando en todo caso la idea de las parejas musicales pero eso es como de 5 6 7 8 años para acá que que los cantantes empezaron como a tratar de imponer más imagen por encima del acordeonero como una tendencia en carátulas de los discos en todas estas cosas como manejarse como solistas una tendencia como actual que finalmente a mí o sea la figura de a mí me parece que tanto el cantante por el cantante obviamente es principal pero la figura del acordeonero es total y absolutamente trascendente e irreemplazable cuando de música vallenata se habla no abrimos este segmento con para los gustos los colores y cuéntanos un poquito de ese nuevo lanzamiento bueno para los gustos los colores es el segundo álbum musical que hacemos los de juancho cuando yo fundó mi agrupación siempre todo estaba estaba planeado en mi carrera musical lo que yo grabado en mi acordeón con silvestre con peter con martín pero para parte del proyecto que tenemos en desarrollo es hacer música prop ahí nace para los gustos los colores tiene 14 canciones salió hace un mes yo soy un convencido que la única forma de que tiene una persona artista después de por lo menos de salir del anonimato o de no copiar a otro esto es así esto es con música hay que hacer música y aquí estamos presentando nuestra propuesta musical juancho de las piezas bienvenido a rtbs noticias gracias por habernos acompañado no gracias a todas las personas que nos están viendo y aquí les dejo para los gustos los colores busquen lo que les va a encantar al que mira el que le gusta el bayonato tradicional lo encuentra el que le gusta el bayonato juvenil un poquito más discotequero también lo encuentra por eso se llama para los gustos los colores buenísimo para los gustos los colores y ella pinta con honores tiene un máster en engaño pero yo mejor me caigo yo disfruto esa jugada para los gustos